Saludos y maestras, compañeros alumnos, tengan todos un buen día. Escuela Oficial Urbana Mixta, ubicada en la Manzana número 19, el Cantón Norte de Patsunchi, Maltenango. Les voy a compartir nuestro proyecto de la cosecha de rábanos en este año 2018. 18. Componente, educación y comunicación para la salud con enfoque integral. Duración de la experiencia, el tiempo de duración de la siembra en la germinación, cuidado y cosecha de rábanos fue de un mes con cinco días. Justificación de la experiencia, la siembra de rábanos es un recurso de enseñanza, aprendizaje, que permite al maestro o maestra planificar y desarrollar actividades integradas en el área de productividad y desarrollo. Aplicando la autodisciplina y valores en todo el proceso de siembra y cosecha. También es una manera de promover una fuente de trabajo para el estudiante en la obtención de recursos económicos o una forma de producir sus propios alimentos para promover una alimentación saludable y nutritiva. ¿Quiénes promovieron su inicio? Los docentes y autoridades educativos, actores relevantes de la implementación, los maestros y estudiantes, descripción de la experiencia. Los aspectos más significativos fueron ver la germinación de las plantas, hasta tener como resultado el fruto y desarrollar la paciencia en espera de la cosecha. Obstáculos en el desarrollo Falta de espacio No contar con un lugar adecuado donde sembrar los rábanos Planificación y evaluación de la experiencia Se planificó y evaluó cada etapa de la siembra. El tiempo de duración de la siembra en la germinación, cuidado y cosecha de rábano fue de aproximadamente 35 días. Se inició sembrando la semilla de rábano en recipientes reciclados, palanganas, envases de plásticos, canastas, etc. Como podemos ver en esa imagen, estaba una maceta con tierra. Las semillas de rábano comenzaron a brotar con hojas verdes en la tierra que abonamos con brosa y tierra negra. Como podemos ver en esa imagen, hay macetas que están con tierra y unas hojas verdes. Se realizaron turnos para regar las plantas de rábanos. Como podemos ver, hay compañeros ahí regando las plantas. También se utilizaron envases de plástico para la siembra de rábanos. Como podemos ver, ahí hay un envase cortado a la mitad que tiene tierra y unos rábanos. A los 25 días, los rábanos comenzaron a salir y nos sorprendimos al ver que la cosecha ya estaba lista y que los resultados eran satisfactorios. Como podemos ver, hay macetas con rábanos que ya parecen rábanos, ya no solo son hojitas. Tanto niñas como niños mostramos nuestra siembra con mucha alegría. Lecciones aprendidas y planes futuros. Aprendimos que el huerto escolar se puede llevar a cabo aún sin contar con un lugar espacioso. Solo se necesita voluntad y que los alimentos nos dan la energía y nutrientes necesarios para crecer, desarrollarnos, jugar, movernos, pensar, aprender, divertirnos y recrearnos. Planes futuros. Uno de nuestros planes futuros es sembrar en nuestras casas para poder ayudar a nuestras familias utilizando la misma técnica de siembra. También aprendimos que la paciencia a la larga tiene sus frutos. Una vez cortado todo, se lavaron los rábanos y se procedió a hacer un picado con chicharrones y compartimos con compañeros y compañeras y maestras de la escuela. La escuela Caternorte le agradece por su atención.